Y esto habla del presente que está teniendo esta selección ecuatoriana, que se le niegan las cosas hasta de penal. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de amistoso internacional, por supuesto. Estamos con el enfrentamiento entre Ecuador e Irak. Ecuador e Irak que se enfrentaron en Madrid, ya saben este partido que es amistoso preparatorio lo que va a ser el Mundial de Qatar. Y también, un poco para empezar a probar jugadores nuevos. ¿Por qué no? Empezar a ultimar detalles de la lista de lo que va a ser los 26 convocados que va a tener Gustavo Alfaro, el profe Gustavito Alfaro. De cara a lo que va a ser el debut frente a Qatar y, obviamente, posteriormente los dos partidos que le van a quedar también de la fase de grupos. Bueno, el día de hoy empató 0 a 0 nuevamente sin goles. No recibe goles, pero tampoco los puede hacer. E incluso nuevamente rompe en al. Así que, ¿qué decir de este partido que, igual más allá de todo, dejó cosas positivas que vamos a ir analizando a medida que vayan pasando las jugadas del resumen? Porque, como siempre, lo vas a ver acá por la pantalla de Suda. Pero bueno, te voy a invitar a que te suscribas, como te pido siempre, y que actives la campanita para no perderte ninguno de estos videos que se van a venir de Ecuador. Y el que quiera conocer el camino de Ecuador hacia Qatar, el camino que hizo en las eliminatorias, ya está disponible el video en el primer comentario fijado, lo pueden ir a disfrutar. Y ahora sí, miren, vamos a poner de fondo el partido. Volumen ahí, más o menos, alto-bajo, ahí lo dejamos ahí. Y vamos a darle play. De su vez, quien subió el resumen, a ver si se escucha algo. Sí, se escucha el relato, así que lo vamos a dejar ahí en volumen medio-bajo. Arrancó con un equipo alternativo. O sea, tienen que tener en cuenta muchas cosas a la hora de analizar un partido como este. Primero, es Ecuador B, porque son muchos jugadores que ni siquiera van a estar en la nómina, quizás. Entonces no sabemos. Y muchos de ellos son jugadores suplentes. Tengan en cuenta que la columna vertebral no está. No está ni Piero Incapié, no está ni Pervis Estupiñán, no está ni Moisés Caicedo. No estuvo, mejor dicho. No estuvo ni Ener Valencia tampoco, que quieras o no. Es el delantero hoy en día en el que más confío yo, por lo menos desde acá, desde Argentina. El jugador en el que más confío a la hora de atacar es en Ener Valencia, en el 9 que más confío. Así que veremos. Esta jugada de Chiqui Palacios espectacular. Partidazo de Chiqui Palacios, punto aparte para él. Es un párrafo aparte, perdón. Totalmente distinto a lo que ha jugado Chiqui Palacios hoy. Se merece incluso ser convocado. Incluso ser convocado. No sé qué onda, cuál será el grado de la lesión de Bayron Castillo. Pero yo no lo vería mal a Chiqui Palacios como una alternativa para llevarlo a Qatar. Porque la verdad es que demostró estar a la altura y creo yo que merece. Necesita tener esa oportunidad porque en los momentos en los que ha sido convocado rindió mucho. Y hoy fue uno de los pilares fundamentales a la hora de atacar. Una de las armas letales que tuvo Ecuador a la hora de atacar. Tuvo ese sablazo afuera del área que si no era por el arquero era gol. Es más, el día de hoy nuevamente fue figura el arquero rival. En este caso el arquero de Irak que hasta atajó un penal. Acá tuvo una Félix Torres, por ejemplo. Cerquita, muy cerca. Se la sacan en la línea. Es tremendo lo que ha defendido Irak. Y es cierto, viene de comerse cuatro goles con México. Y quizás uno dice, che, ¿por qué no le podemos meter gol a nosotros? Bueno, ustedes tengan en cuenta las dos cosas que les estoy hablando. Ecuador fue con un combinado de jugadores. Titulares estaba Estrada, por ejemplo. Félix Torres, podemos ponerlo. Y Ángel Mena. Después el resto, la mayoría son jugadores que no son habituales titulares. Acá la elección de Bayron Castillo es una lástima esto. Quiero hablar de Irak también y cómo fue a pegar en cada jugada que pudo. En cada dividida fue a talar, fue a churar, fue a pegar. Sin importar lo que vaya en el medio. Fueron a romper jugadores, básicamente. Y para mí esto se tiene que terminar. Los amistosos, previo al Mundial, no sé por qué están. Obviamente a mí me gusta ver a las elecciones. Pero para mí se arriesga demasiado. Arriesga además, bueno, ahí lo vemos a Arboleda precalentando. Arriaga pasó a jugar de lateral, en este caso, en la posición de Bayron. Ojalá no sea nada lo de Bayron y llegue al Mundial. No sé tampoco si lo van a convocar. Estuve leyendo por ahí que la federación no tenía en mente convocarlo. Pero bueno, eso ya va a depender de cuando nos adentremos a lo que va a ser la lista de 26 convocados. Y bueno, acá Romario jugó un partidazo. Y Barra estuvo en modo pachuca, en modo jugador de definición, en modo jugador de jerarquía. Y la verdad es que jugó muy bien. Estuvo intratable corriendo por las bandas, por el medio, tocando la pelota. Por eso les digo que hay muchas cosas positivas a la hora de sacar conclusiones de este partido. Después Ángel Mena se lo termina comiendo. ¿Por qué? Porque le pegó con la de palo, con la que no es habitual él, la derecha. Con la zurda tiene mucha más calidad. Pero bueno, se le termina yendo muy arriba la pelota. Ecuador tuvo la chance de ganarlo en toda oportunidad. En todo momento estuvo un partido como para ganarlo. E incluso me animaría a decir que mereció no ganar 1 a 0. 4 a 0 mereció ganar. Pero bueno, cuando estás con el arco cerrado es así. Te pasan estas cosas. Y yo creo que se va a destapar en el Mundial. Es un pálpito que tengo yo, como siempre les digo. Toco madera, me toco izquierdo. Pero bueno, ahí vieron otra de las jugadas más mala leche que tuvo Irak. En ese caso pegándole un planchazo a Félix Torre cuando saltó a cabecear. Lo vieron ahí en pantalla. No hice hincapié en esa jugada. Porque se me pasó por la cabeza. Pero ahora que se me vino de vuelta, que pasó recién. Fue una jugada de mala leche también. O sea, Irak todo el partido fue a pegar. Y la verdad es que no le importaba jugar el partido. No le importaba ganar. No le importaba nada. O sea, quería quedarse con el arco en cero. Básicamente defender el resultado y pegar. Fue lo único que fue a hacer. Y es más, en un momento Alfaro lo dijo en el partido. Se quejó con el árbitro. El árbitro le fue a sacar a Marilla. No entiendo por qué. Pero bueno, estas cosas pasan y por eso tienen que dejar de jugarse estos amistosos así. Para mí lo más importante es que Ecuador llegue con rodaje. Sí, pero que cuida a sus jugadores. En este caso hizo bien Alfaro porque no puso al equipo titular. Eso está muy bueno. Les dio descanso. En el segundo tiempo fíjense que con la entrada de plata cambió mucho la cara. Ecuador cambió mucho. O sea, atacó mucho más. Y fue mucho más incisivo y mucho más peligroso a la hora de atacar con esas diagonales que tiran los extremos. Entonces, ahí está la amarilla que le sacan al faro. Justo que le estaba hablando. Y ahí llegó la imagen. El chiqui Palacio jugó un partidazo. Es increíble. Lo vuelvo a repetir. Porque cada vez que lo veo atacar por esa banda... Espera, espera. Bomba. Y el arquero nuevamente. Acá no sé por qué Gonzalito no le pegó con rosca. No entendí muy bien esa jugada. ¿Por qué no le pegó con rosca? Porque para mí era gol. Pero bueno, recupera bien arriba. Característico de Ecuador eso. Recuperar con una presión alta. Y enseguida ataca con velocidad, habilidad, agilidad y gambeta. Y de esa manera tira el pelotazo cruzado. Un bombazo cruzado que ataja muy bien el arquero. El arquero fue la figura. Lo vuelvo a repetir. Más de cuatro atajadas claves. 12 situaciones de gol tuvo en total hoy Ecuador. Por eso hay cosas positivas a rescatar. Ecuador A y Ecuador B juegan igual. O sea, siempre atacando. Siempre buscando el arco rival. Manteniendo esa solidez defensiva que lo caracteriza Ecuador. Que ha sido una de las selecciones con menor goles en contra en la eliminatoria sudamericana. Nada, son detalles a tener en cuenta. Angulo me gustó como entró hasta ahí. O sea, siento que estuvo un poco nervioso. Que bueno, con el pasar de los partidos a medida que vaya teniendo más posibilidades en la selección. Lo vamos a ver más suelto. Pero bueno, tuvo este disparo afuera del área, por ejemplo. La verdad, los que han entrado, han entrado muy bien. Y quien me sorprendió mucho, que entró desde el banco de suplentes, es Kevines, ¿no? Sí, Kevines, el jugador. Kevin Rodríguez. Kevin Rodríguez fue el jugador que me sorprendió. Entró un ratito nada más. Y le dio vuelta la cara al ataque. Siempre mirando el arco rival. Nunca yendo hacia atrás. Encarando. Fajándose con los centrales. Empujando. Yendo al choque. Muy bien Kevin Rodríguez. La verdad, me gustó mucho cómo jugó. Y otro de los que entró muy bien, como les dije, fue Gonzalo Plata. Después, Reasco hizo lo que pudo. O sea, no tuvo muchas situaciones de gol. Pero lo que siento yo es que le falta un goleador nato a esta selección. Porque si vieron la jugada recién de Gonzalito, tira un pase al medio y no hay un 9 en el área, en el punto del penal, que espere la pelota. Entonces el 9 tiene que estar ahí, agazapado, esperando que le llegue la pelota. Y bueno, buscándola justamente. Ahí Reasco salta cabecera entre toda la multitud, por ejemplo. Tiene un buen cabezazo. Pero bueno. Y después, si vamos a lo que fue la última jugada del partido. Miren acá. Abren la pelota para Gonzalito. Gonzalito tira al centro. Es una mano alevosísima. Y la están viendo en pantalla mejor. Miren. Es una mano tremenda. Del número 3 de Irak. Y esto fue en el minuto 94. Habían adicionado 3 minutos nada más. Y en el minuto 94, minuto 93, en realidad la última jugada del partido. Llega al penal. Y en el 94 lo patea Plata. Y esto habla del presente que está teniendo esta selección ecuatoriana. Que se le niegan las cosas hasta de penal. Es una lástima, sí. Pero hay que cambiar el chip. Ya arranca el Mundial el domingo que viene. Hay que cambiar el chip. Hay que estar ahí metidos. Y obviamente pasar de página. Pasar de página. Esto fue un amistoso nada más. Atacó. Mereció ganarlo Ecuador. Dejó muchas cosas positivas. Y como bien dije, no fue el equipo titular el que jugó frente a Irak. Fue un equipo alternativo. Un equipo con cambios. Para probar jugadores. Y empezar a ultimar detalles. Como bien les dije, de la mano de Alfaro. La Alfaroneta va a llegar de la mejor manera para mí. Al domingo. Al debut que va a tener. Y como no, lo vas a vivir acá por la pantalla de suda. Así que te invito a que te suscribas. Que actives la campanita. Que vayas a ver el camino de Ecuador. Así ya empezás a palpitar lo que va a ser el Mundial. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Que seguramente va a ser mañana. Si quieren que sigamos analizando. Ya sea con lo que dijo la prensa. O reaccionando a cosas que hayan dejado del partido entre Ecuador y Irak. Rompan a likes a este video. Y como no lo vamos a hacer. Gracias por estar ahí sudamericanos. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau chau.